Bueno, esta capacitación está orientada a funcionarios públicos provinciales, jefes de departamentos, directores provinciales, directores generales, en todo lo que respecta al Programa Federal de Políticas Públicas. Nosotros con Nación siempre venimos trabajando desde hace años y realizamos distintos tipos de capacitaciones, gobierno abierto, fortalecimiento institucional, distintas capacitaciones con respecto a esas áreas. ¿Y cuál es la importancia de esta capacitación con respecto al empleo público? Con respecto al empleo público es poder ver que los funcionarios públicos, porque generalmente damos capacitaciones al sector administrativo y operativo, y en este sentido el funcionario público todo lo que respecta a políticas públicas, todo lo que es gobierno abierto se va a dar, fortalecimiento también, ciudadanía, todo lo que respecta dentro de sus funciones. Eso tiene también una segunda etapa y una etapa federal. Sí, en realidad tenemos otro encuentro en noviembre, 17 y 18 de noviembre acá en Nauquén. Nauquén ha sido sede justamente elegida para realizar este programa federal, y el 25 y 26 de noviembre todas las regiones van a Buenos Aires, confluyen allá.